En AEG queremos que lo hagas todo rápido y fácil. ¿Cómo cocinar con vapor? Al 50% de intensidad y en programa de regeneración. Esta opción de tu horno es una maravilla, sobre todo cuando no tengas prisa y quieres hacer las cosas bien, en su punto y en su tiempo. Después de seleccionar la opción vapor, la humedad y la temperatura, un poco de agua, se irá calentando y ya estamos listos. Mientras tanto podemos salpimentar estas costillas y añadir nuestra salsa favorita. Queremos que se hagan lentamente, que se hagan bien, por dentro, jugosas. Así que cuando nuestro horno nos avise de que ya está a la temperatura perfecta, solo tenemos que introducir nuestro plato y darle instrucciones para que lo cocine muy lentamente. Verás como se va dorando poco a poco. Establecemos el tiempo que queremos estar cocinándolo, por ejemplo, una hora. Gracias a la precisión de temperatura y humedad de nuestros hornos AEG, siempre se mantendrá constante. Tranquilo, el horno avisa. Tú solo tienes que preocuparte de darle tu punto como chef. La cantidad adecuada de salsa, que quede doradito siempre, por los dos lados. Y a cocinar. Tu horno ya lo hace por ti. Mmm, ha quedado bien, ¿eh? Perfecto. Pero imagina que no te lo quieres comer ahora, o no todo. Lo puedes guardar en la nevera y después regenerarlo. Y es que tu horno AEG conoce tus necesidades. Solo tienes que introducirla de nuevo y en cuestión de minutos recuperará todas sus propiedades. Activa la función específica de regeneración de alimentos en tu horno. Y tras 5 o 10 minutos, habremos regenerado nuestras costillas. Y listo para comer, como recién hecho. Mira qué pinta. Los jugos se mantienen y la carne aparece como recién hecha. A la vista está. Mira cómo se separa del hueso. Mmm, delicioso. Con tu horno AEG, cocina cuando puedas, disfrútalo cuando quieras. Gracias. Gracias por ver el video.